Vamos a contactarnos a esta hora con Ignacio Oliva que está en la comuna de Maipú para conversar con la familia de Luis, un hombre de 45 años que lamentablemente recibió un impacto de bala ayer en el centro de eventos Espacio Don Oscar. Esto cuando estaba esperando a su hija en ese lugar y por lo tanto es una situación muy delicada que enfrenta en este minuto desde el punto de vista de la salud, ¿no es cierto? Nacho, tú estás con la familia. Adelante. Así es, Cari, fue esta bala que llegó luego de una balacera producida en las inmediaciones de este lugar, de este local nocturno. Me encuentro con Luis y con Isidora, ellos son los hijos de también Don Luis, este hombre de 45 años que está en riesgo vital. Acaban de salir de la visita médica, así que la primera pregunta que te queremos hacer Luis a ti es que nos puedas contar un poco del estado de salud de tu padre. Rafael, afortunadamente nos ha dicho que ha mejorado con respecto a cuando llegó, pero igual, aún continúa en riesgo vital. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, acabamos de salir de verlo. Tuvimos la suerte de poder estar con él. Estamos todos como familia realmente conmocionados por lo que pasó, pero estamos contentos igual porque de lo poquito positivo que se puede ir sacando a su estado de salud, ha ido mejorando, ha ido mostrando igual sus exámenes que puede mejorar. Obviamente está todavía en riesgo vital y por eso estamos tan tristes, pero estamos todos con fe que va a salir de esa situación. Es un disparo que se produce en las inmediaciones del espacio de Oscar Cari, que ya fue ampliamente reporteado por nosotros, por los medios de comunicación, pero que se trató de una situación que estaba ocurriendo ahí en ese lugar, donde va el padre de ellos dos a buscar a Isidora. Si nos puedes explicar brevemente, Isidora, cómo fue esa situación. Tú estabas, o estabas esperando a tu padre al momento en que se percatan de esta situación y donde tienen que llevarlo rápidamente a un hospital, en este caso acá al Hospital de Oscar. Sí, yo estaba esperando a mi papá en la discoteca. Le hablé a mi mamá para saber si me iban a venir a buscar, ya que yo estaba en donde mi tío. Y mi mamá me dice que sí, que iban a venir en seis minutos. Yo salí antes de la disco. La disco cierra a las cinco, cuatro y media. Yo a las cuatro ya estaba fuera de la disco. Por lo mismo, porque siempre cuando uno sale al último día es cuando se junta toda la gente. Y mi mamá me dice que estaba a seis minutos. Yo salí, yo iba al medio del estacionamiento cuando mi mamá me llama, diciéndome que no salía de la disco, que a mi papá le había llegado un balazo. Yo salí, corrí, corrí, no encontraba a mi papá, no encontraba a mi papá. Llamo a mi mamá, mi mamá me dice que se iban al hospital, que tres niños, que gracias a Dios, aparecieron en el camino de ellos. Los trajeron aquí al hospital. A mí me pasó a buscar mi tío, me llamó, él me pasó a buscar y me trajo hasta acá al hospital. Sí, y desde eso, Cari, bueno, la familia ha estado acá constantemente yendo a las visitas. Nos han dicho acá, Luis nos ha comentado, que afortunadamente la recuperación ha sido exitosa dentro de la gravedad que ha sido este disparo. Es un disparo que nos comentaba, ingresó por la parte de la puerta del conductor y habría ingresado por lo que es la costilla y habría afectado perforando el corazón, nos habrían dicho. Tú, Luis, querías comentar algo, querías decir algo respecto a finalmente lo que ocurre ahí, porque estos son hechos que ya se han repetido lamentablemente a la salida de esta discoteca. Nos dices que escuchaste las declaraciones del dueño durante esta mañana y que de verdad te parecen poco asertivas con respecto a lo que le está afectando a ustedes como familia. Claro, efectivamente nosotros somos de acá, de la comuna de Los Pejos. Nosotros asistimos, no recurrentemente, pero hemos asistido en más de una ocasión al centro de eventos ahí, Don Oscar. Hemos presenciado peleas dentro del local donde lo que hace la administración es sacarlos afuera, que se arreglen afuera y que afuera dejen todo el desmán, porque lo único que hacen en ese caso es lavarse las manos. Nosotros lo que pedimos como familia es que ojalá el gobierno pueda tomar cartas sobre el asunto, puedan ayudarnos a nosotros y también a la familia de los otros dos afectados, a que también tengamos un poco de justicia de parte de ellos, que ese centro de eventos se cierre, que ya deje de funcionar porque es un peligro no solamente para nosotros, sino que para cualquier persona de la sociedad. Y más quiero decir que lamentablemente es un hecho que ocurre siempre en estas comunas, en estas comunas donde nosotros no tenemos seguridad, donde nosotros estamos desamparados. Esta es una discoteca que recabe pura gente de escasos recursos, de La Pintana, de Los Pejos, de Maicú, y es donde aquí en las poblaciones ocurre que los niños andan con armas, andan disparándose, las drogas están matando a todas las personas, entonces es más que nada que ellos tomen conciencia también que no es solamente nuestra familia, sino que muchas personas han sufrido ahí. Sí, Cari, ¿están con retorno por si querés hacer algún tipo de consulta? Sí, muchas gracias primero Luis e Isidora por conversar con nosotros. Sabemos que son momentos bien delicados los que ustedes están enfrentando también como familia, pero tengo una duda respecto del lugar donde se produce el tiroteo. ¿El punto donde se ejecuta el disparo está dentro de la reja del estacionamiento o está fuera de la reja? Y Isidora, tú que conoces el lugar y que estabas ahí presente, no sé si Luis también lo tiene claro. Mi papá no estaba en la discoteca, mi papá estaba al frente a unos, no sé, 300 metros de la discoteca. ¿En la calle? Mi papá nunca llegó a recogerme a mí, nunca. Sí, mi papá estaba en la calle por pajaritos, él no llegó a recogerme, él no se acercó a la disco. Como le digo, a mí me fue a buscar mi tío, él no alcanzó a recogerme. Lo que pasa es que recurrentemente lo que ocurre en ese sector es que cuando hay peleas, salen, los sacan afuera y afuera es donde se ejecutan los disparos, las puñaladas. Y la arreglen entre ellas afuera. Es una forma de ellos lavarse las manos diciendo acá no ocurrió nada adentro. Entonces lo que hacen ellos es revisarte dentro del espacio, o sea, donde tú ingresas ese adentro, pero afuera es un estacionamiento gigante donde tienen canchas de fútbol, donde los autos están escondidos. Entonces cualquier persona dentro de su vehículo puede guardar cualquier arma de fuego. Claro, y eso es de lo que tampoco queda la sensación que se hace cargo la administración del local. Hoy día en la mañana escuchábamos en nuestro matinal al administrador, al dueño del lugar, hablando respecto de que ellos no tenían injerencia en lo que pasaba afuera, pero poco se hacen cargo de lo que pasa en el estacionamiento. Ahora, el estacionamiento se supone que también es responsabilidad del dueño del local. Ahora, por eso yo le preguntaba a Isidora dónde habían sido en este caso los disparos, y ella insiste que esto fue afuera, en la calle. Pero hay otros hechos, como los que alude Luis, que se han producido en el estacionamiento, donde la gente guarda las armas en los autos. Y eso no es fiscalizado de ninguna manera, porque lo que resalta el dueño es que ellos tienen detectores de metal a la entrada del recinto para bailar. Tenemos las declaraciones precisamente del dueño del lugar. Vamos a escucharlas y seguimos conversando. Es en el contexto que viene una persona, su padre, a buscar al menor en la vía pública. Eso es competencia absoluta de las autoridades. La seguridad en la vía pública es competencia de las autoridades de Carabineros y del propio alcalde, el cual el espacio de Oscar, de una u otra manera, ya hace prácticamente un año y medio, lo tienen abandono en tal sentido que nosotros hemos solicitado recuerdo policial ante hechos delictuales que han pasado en las afueras de nuestro recinto. Y Carabineros no llega. Nosotros estamos dispuestos 100% a juntarnos con los vecinos, con Carabineros, con el municipio, pero es el municipio el que no nos ha dado a nosotros ninguna entrevista para poder solucionar este tipo de cosas. Ahora, ¿ustedes sienten que este lugar en particular es un lugar al que van personas armadas, al que van personas que, por ejemplo, saben que a lo mejor hay ciertas falencias en materia de fiscalización de seguridad en ese entorno y aprovechan el lugar también para cometer este tipo de delitos? No es solamente las riñas que ocurren dentro del local. De hecho, dentro del local me tocó presenciar la última vez que fui a un guardia vendiéndole droga a un menor porque no tenía más de 18 años ese niño. Entonces, adentro de la disco se ve delincuencia, se ve tráfico, se ven peleas, se ven apuñaladas, se ve todo. O sea, el administrador venía a decir que el problema no es de ellos. O sea, primero que nada, ellos realizan un evento. Segundo, no tienen fiscalización. Tercero, utilizan todo el espacio de Don Oscar donde nos cobran entrada al estacionamiento. O sea, ellos deberían hacerse cargo del estacionamiento entonces si nos están cobrando entrada. O sea, entonces lo que nosotros queremos es que alguna vez la gente tome responsabilidad sobre los hechos de lo que está pasando porque siempre pasa lo mismo. O sea, no es por culpar a alguien, no es por culpar o irnos en contra del espacio sino que es porque siempre cuando ocurren estos hechos nadie tiene la culpa. siempre es un caso aislado, siempre estas cosas no ocurren y no, esto ocurre más de lo habitual en todas las comunas de Chile. Entonces, espero que ojalá nos ayuden no solamente las autoridades sino que la gente también nos ayude a los que tengan información a darnos nuestra información de las personas que a lo mejor los vieron ejecutando los disparos. También hablarle a esas personas de que si llegan a ver estas noticias que nosotros les pedimos de corazón que escuchen a sus corazones y que vayan a entregarse porque el daño que nos hicieron como familia es tremendo. Mi papá es una persona súper esforzada, un ejemplo para todos nosotros y lo único que estamos pidiendo es justicia y que por favor nos ayuden a encontrarlo. Ahora, ¿ha habido algún avance en la investigación? ¿Han podido conversar con la policía? ¿Hay alguna unidad de carabineros, la policía de investigaciones que esté a cargo de investigar al grupo de delincuentes que atacó a tu papá? Nosotros la verdad no hemos tenido contacto de nadie, de hecho también en la mañana leí una noticia donde decía que Carabineros había trasladado a mi papá hasta acá, eso no es verdad, acá lo trasladaron tres chicos que ni siquiera tenemos todavía el paralelo de ellos, también pedíles acá abiertamente que se acerquen a nuestra familia para poder agradecerles porque gracias a ellos también mi papá todavía sigue con vida. Claro que sí, ahora ustedes en más de una oportunidad han ido a bailar ahí, han ido a los eventos que se hacen ahí. ¿Hay realmente una fiscalización en la entrada con detectores de metales? ¿Es exhaustiva la fiscalización? ¿Cómo es cuando ha entrado? Mira, la verdad, entre tanta gente que entra, me resulta extraño que digan primero que esos detectores de metales sirven, o sea, nosotros hemos estado, yo fui la última vez para mi cumpleaños, el 11 de mayo, y nosotros estuvimos allá ese fin de semana y presenciamos cuando estaban sacando las cortaplumas y yo vi que la cortapluma era de metal, o sea, no era una cortapluma de madera. Entonces, decir que tienen cosas para detectar los metales para mí realmente no sirve de nada porque la gente que va a bailar allá o va a disfrutar, vea recurrentemente estos hechos. Y también decir que las fiscalizaciones que nos han realizado, bueno, cuando yo he ido, son fiscalizaciones que no tienen mucho detalle, o sea, es un tanteo, si es que está con algo, pero más que nada eso, y lo que más se fijan ellos es que tú no ingreses bebidas porque ellos venden solo bebidas, entonces que tú no ingreses bebidas para poder ellos sacar dinero. Pero la fiscalización es uno a uno o se escoge de un grupo, se fiscalizan a dos y a los otros no, ¿cómo es? Porque en algún minuto se especuló que habían... Mira, todos entran en fila. Sí, se especuló que habían como unos clientes VIP que eran como súper conocidos en el lugar, en el centro de eventos, y que ellos, con ellos se hacía la vista gorda. Exacto. Eso ocurre, nosotros una vez presenciamos que un grupo como de cinco hombres, en realidad, entraron por la puerta principal sin ninguna fiscalización, eran personas que se veían que aparentemente tenían dinero, llegaban autos lujosos, con prendas caras y también colgantes de oro y cosas así, entonces se nota que ahí hay un grupo que también es VIP, como usted dice. Bueno, vamos a quedarnos muy atentos a las medidas que se puedan tomar, a los avances de la investigación y a saber también si es que en algún minuto este tipo de hechos que se van sumando, algunos afuera, otros al interior de la reja, otros dentro de la discoteca, va a determinar que se termine suspendiendo, eliminando la patente que tiene este recinto para poder funcionar. Porque también es lo que ha resaltado el alcalde de la comuna, que a pesar de la voluntad del municipio de clausurar el lugar, luego viene la decisión de la justicia que se la revierte. Entonces, en definitiva, termina siendo un círculo vicioso el funcionamiento de un lugar como este que es tan rechazado por los vecinos también. Basta dar una vuelta por el sector para conocer la opinión reprobable que tienen los vecinos frente al funcionamiento de este lugar. Le queremos agradecer a Luis y a Isidora que hayan estado con nosotros esta tarde y, por supuesto, ojalá que todo evolucione lo más rápido posible y para mejor que tenga una evolución positiva su papá también. Muchas gracias a los dos. Gracias, Nacho, también por este contacto. Vamos a hacer a esta hora, cuando son 20, para las 5 de la tarde una pausa comercial, pero al regreso vamos a estar conversando de esto, que es un tremendo tema. Las atribuciones que tienen los alcaldes para suspender los permisos de funcionamiento, las patentes a locales comerciales que tienen denuncias, que no tienen una buena relación socialmente con los vecinos y donde se producen delitos como los que acabamos de revisar. Hacemos una pausa y volvemos.